Hola a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo navideño. Me costó mucho encontrar sus nombres porque YouTube se estaba haciendo el loco, así que si falta alguno en esta lista me avisan. Como dije son 5 premios, suerte a todos Grise. Las personas que ganaron son B. Kronos, Sane Rubik, Marco Harden Queen, Lucho Steele y Martín Sattle. Me tienen que hablar por Facebook Grise y les paso las queyes. Y como les dije en el video anterior, también habían 10 personas que ganaban solo por saltar, que van a aparecer ahora. Que también me tienen que hablar en Facebook para que les pase la queyes. Y bueno, nada Grise, que pasen bien, que tengan una linda noche y nos vemos dentro de unos días. Chau. 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 Gracias por ver el video.